Comando Ataca Familia en Pleno Grito Una fiesta mexicana en una vivienda del poniente de Monterrey, Nuevo León, terminó en tragedia cuando hombres armados dispararon en contra de sus asistentes, con saldo de tres personas fallecidas y siete lesionados, entre ellos dos menores de edad de 5 y 15 años. Los hechos se registraron durante la madrugada de este lunes en el cruce Damián Carmona y privada Damián Carmona, en la colonia Urdeales, a unos 500 metros, de donde se ubican las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los sucesos ocurrieron cuando una familia convivía con motivo de los festejos patrios y al lugar arribaron desconocidos que abrieron fuego en contra de ellos, sin importar la presencia de menores. Las balas dejaron tres fallecidos y siete lesionados, entre ellos los dos menores de 5 y 15 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!